¿De qué se trata Cypher? O sea, ¿el juego de qué es? El juego es un shooter que es como de exploración y de pelea Digamos así como los populares como World of Warcraft o RuneScape o algo así Ok, algo así Pero tiene ahora muchísima más tecnología agregada Donde estamos hablando que van a sacar un token El 6 de diciembre me parece que va a estar a la venta al público Claro, de hecho esto se está subiendo el 6 de diciembre en este momento Ajá, ok, ok, ok Entonces pues ahí va a salir Y por ejemplo, esto te va a dar posibilidades de comprar tierra Justo lo que estamos hablando Donde va a ser un mundo digital Donde tú vas a poder comprar tierra y construir una casa O hacerlo con tu clan o bla, bla, bla Y tener las tierras más preciadas de todo Cypher Ok, está increíble eso Yo estoy invirtiendo actualmente en Cypher Tú también, ¿no? Sí Tú estás invirtiendo en Cypher Si alguien quiere ahorita entrar e invertir en Cypher ¿Puede hacerlo? Ya puede A partir del 6 de diciembre ya puede No, puede desde ahorita Desde ahorita ya puede Desde ahorita puede ir a OpenSea Y comprar un NFT en el mercado secundario Ajá Y no nada más falta el token Cypher que va a salir ahorita Sino que todavía van a sacar otro jugador que se llama Buru, me parece Y vas a poder entrar a la preventa y comprarlo y etcétera Yo voy a planear a comprar más de 10 de esas cosas Claro Yo de todo lo que hablo, o sea, donde hablo es que ejecute Claro, si tú das una recomendación es porque tú estás invirtiendo en esa Por supuesto, no voy a hablar de algo en lo que no tengo interés O no me gusta, o no me apasiona hablar de eso Oye, ¿y qué respalda realmente al juego? O sea, ¿qué es lo que lo respalda? ¿A sus creadores? ¿O a lo mejor a la compañía? ¿O la criptomoneda? ¿O los inversores? ¿Qué lo respalda? Pues lo respalda el equipo tal cual Como te digo, el CEO, Tim, es una persona muy prominente y conocida Pues que tienen todo este... Es una empresa, es una empresa que está desarrollando un juego ¿De dónde es el juego? Me parece que son de Vietnam Donde tienen sus oficinas, tienen a más de 30 desarrolladores Y tú puedes ver, y te van enseñando cómo lo van desarrollando el juego Te van enseñando todo Y además de que hay varios VCs O sea, Venture Capitalist No sé cómo se diga, capitalistas de riesgo Que han invertido grandes cantidades de dinero acá Y son muy conocidos como Hashed Alameda Y otros más Entonces, obviamente, también en eso me fijo Para ver si le invierto un juego o no ¿Quién más está detrás?